44 minutos, estamos con la última nota de este, decime la verdad, 374 creo que es, si no me equivoco, en este sábado 12 de octubre, digo bien, 12 de octubre de 2024 y estamos con el querido Gonzalo Ramburger, lo voy a nombrar así, primero para presentarlo, digamos, de un modo serio él es cirquero, malabarista, integrante de Circo Trip e integrante y organizador del evento Sintonía Malabar igualmente para mí, sos Gonzalo Maloco, o Gonza Asecas, ¿cómo andás Gonza? Gonza Asecas Gonza Asecas Ah, ese no lo tenía, es nuevo ese, un nuevo personaje ¿Cómo estás Marce? Todo bien por acá, bueno, nos vimos ayer, nos vimos en la plaza que estuviste junto a Antito, con Circo Trip, en dos funciones hermosísimas y con bastante gente después te voy a preguntar sobre eso, antes quiero que hablemos que mañana se va a llevar a cabo otro evento del Sintonía Malabar, ¿está bien lo que digo? Sí, exacto, mañana A ver, contanos un poco, primero contanos dónde se va a llevar a cabo horarios y cómo nace el Sintonía Malabar Bueno, mañana es el encuentro número 22 de Sintonía Malabar, se va a hacer en la plaza Celarayán, al 800, que nunca se realizó ahí Ajá Empieza a las 2 de la tarde y a las 3 arrancan los talleres, va a haber dos talleres, uno armado de personaje orientado al clown y el otro de Diábolo Bien ¿Quién dicta el primero? El primero lo dicta Nicolás Lapa, un colega viajero que ahora está llegando a Bahía justo este fin de semana y se sumó a dar el taller Y el otro, el de Diábolo, Felipe Pipe, un gran malabarista de acá de Bahía también, que bueno, estaría bueno que quien le guste la disciplina o tenga ganas de investigarla Que se acerque porque bueno, hay mucha data ahí para llevarse Y Sintonía Malabar arranca en el año 2018 Con una idea que nos encontramos con unos amigos en Chile Que organizan la Organic Shuggling Es un encuentro de malabaristas también que se realiza una vez por mes ya hace muchos años allá en Chile Y es muy masivo porque bueno, en Chile está lleno de malabaristas Entrenan todos los días, son muy buenos Y bueno, son un montón y la verdad que lo vienen sosteniendo hace como, no sé si 10 años ya Bien O más Y bueno, esto surgió con Mati Barral y Juli Pérez Unos amigos que ya no están en el Sintonía Malabar por diferentes cuestiones Unos están viviendo en otros lados, otros están dedicando a otras cosas Pero bueno, fuimos los tres que empezamos con el impulso del encuentro Con la idea de encontrarnos con malabaristas Eso fue como en un principio la idea de generar como el malabarismo Enfocado hacia lo que es la disciplina deportiva, viste De poder, eso, llevar, demostrar y hacer saber de que no solo es un arte de circo Sino que también conjuga un montón de cosas lindas para el cuerpo, para la mente Y era como la idea principal de que el malabarismo se incluya dentro de lo que es algo más deportivo Y más allá de lo artístico Después fue mutando un poco la idea y las convocatorias a los talleres Porque también, bueno, siempre se fue sumando gente del circo Y bueno, empezamos a abrir las puertas a talleres de parada de manos De acrobacia, de acroyoga, de clown Entonces, bueno, ahora ya es como más Un encuentro cirquero, interdisciplinario Pero como que siempre un taller de malabares La idea es que haya Salvo que no se consiga un tallerista O bueno, la idea es que no se repitan tampoco los talleres Muy seguido Entonces, bueno, ahí vamos, buscándole la vuelta Para que también se acerque otra gente, ¿viste? Que no sea del palo del malabar Así que, bueno, 22 encuentro se viene mañana Así que... ¿A partir de...? De las 2 de la tarde Bien ¿Hasta...? Y... Hasta que termine Sí, depende qué pasa A veces suceden algunos momentos de minuto libre Siempre le llamamos que es donde algunos demuestran Algún truco que están sacando Que tienen ahí Medio ya como para mostrar Y se animan y lo hacen A veces hace alguna varieté Eso dependiendo también del tiempo que tengamos de organizarlo Y de la gente que se sume también al evento Se han hecho también Algunas bandas han ido a tocar Mientras transcurría el sintonía Entonces, bueno, tratando de ahí De acoplar todo lo que se pueda Y que sume para el encuentro ahí Está buenísimo ¿Se va a hacer en la cancha de básquet O en toda la plaza? En toda la plaza Vamos a distribuir también los espacios necesarios Para los talleres, más que nada Y después es como bastante libre Abierto y libre Me quedo pensando que dijiste hace 18 años Que se hace, ¿qué tenían? No, no, no 2018 Ah, 2018 Porque si no tenían 5 años Claro, no, no, no No, no, en 2018 Voy, Mati Aunque Mati tiene algunos más, me parece No, te digo que tiene unos menos Ah, es más chico Es más chico, Mati Que anda por Turquía Le mandamos un saludo Se está yendo de Turquía ahora Terminó la temporada Ya que habían conseguido de laburo Y se estaban moviendo No sé bien para qué sitio ahora Pero siempre Siempre dando vueltas En diciembre va a estar por acá Ajá Te anticipo Mirá que bueno Sí, así que por ahí pueden hacer un Seguro Más que invitado Sintonía Malabar Vintage Se viene algo lindo para diciembre también No quiero adelantar mucho Pero vamos a estar conjugando Sintonía Malabar Con la varieté Villa Mitre Ajá Y bueno, vamos a darle ahí una vuelta linda Para que suceda algo ahí Una varieté de fin de año Distinta Además de aquellas y aquellos que Sepan del manejo de los juguetes Como lo llaman ustedes A los implementos para malabarear Podemos asistir quienes no sepamos nada de malabar O es privativo de quienes conocen No, no, la idea es que se acerquen Todas las personas que deseen Ya sean malabaristas, no malabaristas O del palo del circo o no Quien está interesado en ir a aprender O simplemente a compartir la tarde ahí Siempre, viste, te encontrás con gente Puede suceder alguna charla A veces hay feria A veces hay feria, a veces llevamos libros Stickers A veces alguien lleva ropa usada Para truequear, para vender Algo para comer Algo para comer También nosotros a veces Hacemos tortitas o cositas ahí Para los premios de las competencias Viste Para tirarle una onda ahí Y que no sea solo Solo un encuentro de malabares Que sea más amplio Que sea así Si está abierto a toda la comunidad A los niños, a las niñas también Que quieran ir a tomar un taller El fin de pasado también El encuentro pasado, perdón Fue un amigo con el hijo Y se recopó con los malabares Y ahora me dice el domingo Estamos esperando para ir a hacer el diablo Así que También está abierto Y está bueno que la gente vaya con su familia A veces suceden espacios por ahí más cerrados No tan concurridos Pero a veces se han hecho Poner en el Parque de Mayo En donde está toda la gente ahí alrededor Y se terminan acercando Y terminan Me acuerdo Un encuentro en el parque Éramos muchos Éramos un montón De todas las artes del circo Y se terminó haciendo una competencia De parada de manos A ver quién aguantaba más Sobre las manos Y se acercaron unas niñas Que hacían parada de manos Pero en otro lado Nada que ver No nos conocían Y dicen ¿Podemos jugar? Sí, claro Y terminó ganando una nena de 11 años A los pibes y a las pibas Que hacía 10 años Que están haciendo parada de manos Así que suceden esas cosas también Bueno, está peor La que pase eso El sábado pasado Esto tiene que ver con los malabares también El sábado pasado Se desarrolló el FESI El primer festival de círculo independiente Acá en Bahía Vos participaste Pero algo que me llamó la atención Después presté atención a esto Es que hubo 5 malabaristas En total A ver Me estoy equivocando No, hubo En total 6 malabaristas 4 de ellas mujeres Ahora que pienso Nuria Antito Juli Y ¿Alguien más? A ver Sofi si me ayuda No Está bien Hubo 3 malabaristas mujeres Y 2 hombres La pregunta que quería hacerte Porque en general Uno ve malabaristas Varones Si se ha ampliado La oferta De Que haya malabaristas mujeres O sucedió Únicamente esto Fue un caso Pequeño En el festival Para mí que no Para mí que Que hay Bastantes mujeres Malabaristas Por ahí el malabar Se lo ve solamente como Tirar pelotitas para el aire A veces Y el malabar también Engloba lo que es El hula hula Que hay muchas mujeres Que hacen hula hula También hay varones que hacen Pero bueno Por ejemplo En el sintonía anterior Se dio taller de hula hula Y fue el más concurrido De los 3 talleres Y fueron específicamente A tomar el taller de hula hula Entonces Nada Yo creo que Que hay diversidad ahí Que está bueno Que Que cada uno explore también El objeto que más le guste Porque a veces por ahí se cree No sé Eso de que Las clavas Viste Lo usan Más los hombres Que las mujeres Y en realidad Para mí que no Pero bueno Por ahí en la calle Se ve mucho más Hombres trabajando En los semáforos O en las plazas Que mujeres Pero Pero que están 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 Y entrenan Y entrenan Y entrenan Sí Me viene a la mente Pensar Hay muchas mujeres Que lo hacen Con clavas Con fuego Con fuego Hacen swing Anti-spinning Que son otras disciplinas Del malabar Que se han dado Diferentes talleres también Hace poco vino Una amiga La Titi Allá de Que está viviendo en Bolsón Y dio un taller De swing Así que Sí Sí Está Está concurrida Ahí la La cuestión La cuestión Gonza Quería preguntarte También ¿Cuánto tiene De importancia Para ustedes Los cirqueros Y las cirqueras Que sucedan Eventos Como fue el FESI El primer festival De circo Independiente De acá De la ciudad Que exista El sintonía Malabar Que exista El festival IACRO Que creo que fue Hace Tres semanas Atrás también ¿Cuánto de importancia Tiene esto? Y mucha Me parece que mucha Por eso Como que Siempre están Latentes Esas ganas De poder seguir Gestionando Estos encuentros O estos espacios En donde Podamos encontrarnos Y podamos visualizar De que Estamos Porque Estamos ahí Y a veces La gente ni se entera Y somos parte También de De la cultura Y a veces Está como un poco Viste El circo Más que nada Más que otras artes Como medio relegado Medio mal visto Viste Porque Bueno Están en la calle Estamos en la calle Claro Estamos pidiendo monedas Viste Como es Pero bueno Más que nada Para que también Nos sigamos Encontrando Y sigan sucediendo Cosas Por ejemplo En sintonía Hubo momentos En los que No sucedió Primero por la pandemia Después porque El equipo Se desarmó un poco Y yo siempre Como que nada Con las ganas De que siga sucediendo Pero bueno También con ganas De que aparezca gente Que también Tenga ganas De sumar Y que Sea también Como más llevadero Para todos Viste Para Para que suceda mejor Y bueno Y bueno Después apareció Nico Nico Malabarrap Nico Inostrosa Que Que también Se copó ahí Con la idea Me dijo Bueno amigo Yo me sumo Vamos Vamos a darte una mano Y apareció Katia También Otra colega Que también estuvo Trabajando ya en Turquía Con Mati Y ahora anda Por Alemania Y ella se fue Hace 6, 7 meses Y ella también Estaba con nosotros En la organización De sintonía En principio También estuvo Antito Pero Antito Estaba en lo que es El Fotos, video Edición Difusión Instagram Ella empezó Como de ese lado Y Y ahora volvió Ahora Desde el encuentro pasado El anterior Se volvió a sumar Con nosotros Ahí para darnos Una mano En todo lo que es También redes Difusión De un taller El otro día Así que Agradecido ahí A la gente Que está disponible Para que Para que esto Siga sucediendo Porque a veces Cuesta ¿no? La organización El encuentro Viste como que Queda medio disperso Medio colgado Tal cual Antes de cerrar Porque estamos ahí A dos minutos De cerrar Decime la verdad Ayer estuvieron Decíamos al principio Con Circo Trip Vos y Antito En la feria De De las Y los Artesanos ¿Tienen función Hoy o mañana? Digo para Pasarlo Y que la gente Se acerque No 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 Fue ayer Solamente Cambió un poco La El diagrama O la forma De organizarse El tema De las funciones En la feria Desde el año pasado Y bueno A partir de ahora Vamos a ver Cómo se Cómo se gestiona Pero bueno Esta fue la primera vez Que Que actuamos En el escenario Con el sonido Del escenario principal Entonces nos dieron Un día A cada compañía De Circo Para poder Laburar Y hacer dos funciones Y la verdad Que estuvo bueno Estuvo re lindo Muy concurrido Lindo sonido Los chicos Del sonido Ahí Re disponible Para que todo Salga lindo Y bueno Y ahí está Gaspar Otro colega Ahí Chisperito En la plaza Así que bueno Muy agradecido Ahí por el espacio De la feria Que siempre nos encanta Estar ahí Y disfrutar De la feria Misma No solo De ir a hacer función Sino del encuentro Que se genera Que también es muy importante Para la cultura Y que se siga sosteniendo A través de tantos años Bien Esto que voy a agregar Corre por mi cuenta No por Lo de Gonza Ni Circo Trip Ni Sintonía Malabar Ni Por parte de Ninguno de ellos Las funciones Que ustedes hicieron Fueron a la gorra Está buenísimo Que por primera vez El circo Haya estado En el escenario Principal Me gustaría sumar Corre por Marcelo Descalzo Si No lo está diciendo Circo Trip Estaría bueno Que los cirqueros Y las cirqueras También Tuvieran un cachet Como tienen Casi todas las bandas Que están En la feria De las y los artesones Corre por Marcelo Descalzo Esto que Acabo de decir Lo tuvimos Lo tuvimos Lo tuvimos Por primera vez Lo tuvimos Así que agradecido Por eso también Que se haya podido Generar y gestionar Ese cachet Que Más allá del arte Que uno haga Está bueno Que si está la plata Que llegue Para los artistas Como se lo merecen Los músicos Y las músicas Y bueno Así que Agradecido también Por ese nuevo Aporte Que también Se ha generado A través de De estas charlas ¿No? Bueno Dos sorpresas Que Que son Buenas Y dos noticias Positivas Para Para el circo Antes de Cerrar Repetinos Mañana Sintonía Malabar En la plaza De calle Que se la rayan Al setecientos Creo que es Santiago del Estero La que cruza Santiago del Estero Y se la rayan Salta Entre Salta Y Santiago del Estero Nos dice Cristian Horario A partir de las dos De la tarde Vamos a estar ahí A las tres Arrancan los talleres A las cinco Competencias Juegos Y hasta las seis Siete de la tarde Vamos a estar ahí Así que Más que invitadas Invitados A participar Bueno Gracias Allí estaremos Haciendo malabares No económicos Sino malabares Por hobby Por deporte Por deporte Yo también Y Dai Redolfi Viene también A hacer Parada de manos Buena Ah bueno Malabares Malabares Un puesto de malabaristas Así que Sí Y se va a cantar Un tango también O una de Lali Que le gusta cantar Hay micrófono abierto También Bien Perfecto Cris Cerramos Con la de Nompa ¿Querés? O cerramos Directo Con la de Decime la verdad Si tenés la de Nompa Para Gonza Vamos con Nompa Vamos con Nompa Si Si la tenemos Bueno Dai Redolfi En la operación De video El señor Cristian Jiménez En la operación De audio Sofía Busaca En la producción Hasta el sábado Que viene Con más Decime la verdad No 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 No